Nosotros ya tenemos una coordinación con el Secretario de Educación. Estamos con el tema de que ellos están haciendo la verificación técnica en diferentes colegios y unidades educativas y coordinar con nosotros para que el personal operativo técnico pueda intervenir de manera inmediata en la reparación de todo lo que viene a ser el sistema eléctrico, sistema de plomería, algunas puertas dañadas, ventanas y otras cosas que sí requieran el mantenimiento correspondiente, pero previa evaluación. La evaluación la están haciendo la parte técnica de la Secretaría de Educación como también la parte técnica de la Secretaría de Obras Públicas. Ya tenemos el personal contratado, lo único que estamos a la espera de los informes técnicos, ya tenemos una fracción de informes técnicos. Todas las unidades educativas en sí ya se han entrado a hacer una previa reparación. Ahora queda pendiente algunas unidades educativas más en el cual vamos a empezar a identificarlas y empezar a hacer un trabajo correspondiente sobre el mismo. Y por otro lado, el personal técnico tiene ya el material disponible.